Arriba, arriba, la palma es arriba Y esto va con mucho cariño Para todas las guapras que tienen amores casados Guapritas lindas, no se malitan Guapritas lindas, no se malitan Quiereme, llámame como soy Quiereme, llámame como soy Tranquilo Esta es producción es Guaraca, sí señor Aunque esté lejos, siempre me acuerdo Solo vivo pensado en ti Cada momento que va pasando Trae recuerdos solo de ti Ahora me dices que soy cansado Ahora me dices que no me quiero Sabías bien que eso era eso Soy cansado pero sé querer Ay mi vida El hecho de que yo sea casado No quiere decir que tú No me importes Con cariño Ángel Guaraca No importa que tú tengas la esposa Así te quiero obedecer Además ella es mi amiga Esas palabras quieres negar Para todos los ya lejos un abrazo Los pícaros a lejos Si todavía piensas quererme Olvida de mi estado civil Tendrás amante con experiencia Amor seguro para vivir Y no me pidas que me divorcie Porque a las dos las amo y las quiero A vos porque eres compra bonita A ella porque es mi mujer Sabes que chiquita, sabes que mi amor Yo no puedo ofrecerte Yo no puedo ofrecerte Ninguna esperanza Si quieres Así nomás Así nomás Así 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 Y no me pidas que me divorcie Porque a las dos las amo y las quiero A vos porque eres compra bonita A ella porque es mi mujer Pero cuál es el problema Mitad, mitad y punto Minus Y Y Sí Música ¡Gracias!